Amigos, qué gusto saludarles. Estas son las condiciones que tendremos en la región hacia las próximas horas. Y mire usted, continuamos viendo algo de nubosidad casi para todos Zacatecas, pero de lluvia no mucho. Así que nos vamos al detalle y le platico que estoy esperando que el termómetro nos dé los 22 y que tengamos bastante sol para este martes aquí en la capital. Si vamos a ver algo de lluvia, claro, esto será hacia miércoles y jueves, pero el fin de semana se vuelve a poner bastante bien el tiempo para seguir disfrutando de las condiciones de esta despedida, despedida del verano. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.